En nombre del pueblo de El Salvador, que me ha dado el honor y la responsabilidad de servirle como presidente, me comprase dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo, si me permiten. Estar aquí ante ustedes en esta Asamblea General Número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo.